Moisés, apasionado de la música y la literatura, terminó su carrera en un momento complicado, al inicio de la pandemia de la COVID-19. Moisés Villa tiene 25 años, toda una vida por delante y el sueño de hacer del arte y la cultura su modo de vida. Hace seis meses, en el municipio de Coautla, el pianista egresado de la UAP abrió las puertas del Camino, Café y Galería, un proyecto que supone grandes retos, pero también la posibilidad de grandes recompensas. Híjole, bueno, ha habido de todo, ¿no? Ha habido momentos muy complicados donde uno se da de topes en la pared y espera que de verdad ya todo termine y que sea una pesadilla y que pronto, ¿no? Pero también ha habido momentos de muy buen aporte, ¿no? De alguna manera, no puedo decir que me fue mal, puedo decir que fue difícil, eso es creo que lo complicado, ¿no? Fue difícil, porque el intentar hacer algo así requiere de mucho valor y aventurarse, ¿no? De verdad, quien escuche esto, pues que se aventure. La verdad, en la vida todo es una moneda al aire, ¿no? Este tipo de situaciones nunca las prevés, nunca prevés que el mundo se detenga, ¿no? Y entonces, pues, sí, ha ido así difícil, ha sido difícil, pero hasta ahora no imposible. Entonces, creo que eso es lo que motiva. Emprender un negocio en plena pandemia no es sencillo. En una época de la vida en que muchos establecimientos han cerrado, quien se atreve a emprender un proyecto nuevo, en definitiva, es un valiente. En su caso, Moisés se ha visto apoyado por su pareja y su familia. En la cafetería, el techo permite que el aire corra libremente, a la vez que el sol, cuando las horas lo permiten, ilumina cada espacio sin convertirse en una incomodidad. Cuando el semáforo epidémico se encontraba en color verde, las actividades presenciales corrieron una tras otra. Con la vuelta a la fase amarilla, Moisés y su equipo tienen que hacer frente una vez más a las restricciones sanitarias, pero cada uno de ellos parece dispuesto a esperar mientras la situación mejora. Invitar a la gente a tener los conocimientos para poder implementar esto, que me parece que aporta mucho a la sociedad y que además contribuye en el ámbito personal a quienes vienen a este tipo de lugares. No es un lugar nada más al que vienes a que te saquen dinero, sino que además tenemos este amplio, amplia, amplia gama de libros, tenemos eventos culturales. Te platicaba que nosotros aquí además de eso tenemos juegos de mesa, que nos gusta que las familias interactúen y que se acerquen de otra manera, que no sea el medio electrónico en el que estamos obligados actualmente, porque pues no hay otra circunstancia para la convivencia, a interactuar. Pero despegar un poquito a las personas de la tecnología, del exceso a este mundo cibernético y acercarlos a esto, a esto diferente, a este concepto diferente que es invitarlos a la cultura. Con el camino, Moisés y los suyos buscan brindar a la gente de Cuautla y la región un espacio ideal para beber buen café y leer buenos libros. Ubicada sobre la avenida Ferrocarril de la colonia Miguel Hidalgo, la cafetería ofrece a sus clientes un acervo de casi 200 títulos literarios entre novelas, cuentos, compilaciones y literatura infantil. Nosotros tenemos un café que viene de la Sierra Norte de Puebla, es cosechado arriba de 900 metros nuestro café normal y tenemos un café de especialidad que se cosecha arriba de 1200 metros de altura. Nuestro café de especialidad es uno de esos cafés que se les conoce como Honey y tenemos métodos de infusión para la preparación. Entonces no utilizamos máquinas en general, más que para el café americano, pero tenemos métodos de infusión que es una manera de acercarse también al café. Esta le permite al degustador acercarse a estos tonos de sabores, estos tonos diferentes, ¿no? En el caso del café de especialidad, por ejemplo, los tonos amielados con una prensa francesa, un método de infusión poco común y además también tenemos un expreso moca, que es un café muy chiquitito, con una infusión concentrada, que pues gente que conoce de café, gente que sabe de café, pues seguramente aquí van a encontrar uno especialmente para su gusto. Actualmente la cafetería está en servicio de lunes a sábado de las 3.45 de la tarde a las 10 horas y los domingos de las 5 a las 10. Próximamente la cafetería contará con un horario completo de 10 a 10. Hay planes a futuro y mucha esperanza en el porvenir. Con el tiempo, Moisés espera que el éxito de la cafetería permita implementar el concepto en el primer cuadro de la ciudad, pero conservando su esencia y propósito de ofrecerles a las personas un espacio tranquilo en el que puedan apreciar las maravillas de la vida de un modo distinto, con la compañía de un libro y el sabor del café. Para El Sol de Coautla, Emanuel Ruiz.